De niño puedes no temerle a la oscuridad, ni a los monstruos, ni a los vampiros, probablemente tampoco al mismo diablo, pero casi todos los niños, si no es que todos, han temido al menos una vez a las brujas. Cuando era pequeño, me enseñaron que los monstruos y seres fantásticos dañinos eran parte de un sistema mitológico popular, que estaban pensados para asustar a la gente de una manera hasta cierto punto divertida. Sin embargo, al hablar del tema de las brujas, la cosa ya era muy distinta, ya que se trataba de personas reales que existían o existen, poseedoras de un cúmulo de conocimientos ancestrales que utilizaban a su antojo, para ayudar a personas o animales, curándolos de enfermedades, cubriendo algunas de sus necesidades y hasta algunos caprichos livianos. Pero también algunas de ellas tenían el poder de hacer el mal, poseían conocimientos poderosos provenientes de la más recóndita de las oscuridades malignas, que utilizaban sin piedad ni remordimiento para dañar a su prójimo, provocándoles enfermedades incurables, disgustos irreconciliables con sus seres amados, separaciones dolorosas, pobreza permanente y hasta muertes terribles. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Aunque verdaderamente, lo anterior es un mero concepto estereotipado de lo que es una bruja, ya que una auténtica y verdadera bruja es más que eso. Una bruja era o es una persona que conoce sobre herbolaria, es decir, que es experta en el oficio de conocer todo sobre hierbas o plantas medicinales, anatomía, geografía, medicina, química, metafísica, etc. Pero como en la antigüedad el conocimiento era básicamente para los hombres y solamente los acaudalados, las mujeres que se atrevían a desafiar al sistema y la religión, y adquirir conocimientos de gama alta, eran muy mal vistas, al grado de considerarlas herejes, y ser perseguidas por lo que casi siempre vivían como ermitañas adentradas en la oscuridad de los bosques o cuevas lejanas, ocultándose de día y saliendo de noche, para no ser detectadas con facilidad. El concepto etimológico de bruja o brujo es el de una persona que practica la brujería, Si bien la imagen típica de un brujo o bruja es muy variable, en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental, la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar, montada en una escoba. Al brujo, algunos lo asocian con el vidente o con el clarividente, otros lo asocian con el chamán, quien es un especialista de la comunicación con las potencias de la naturaleza y con los difuntos, mientras que otros lo asocian con un brujo de tribu más orientado a la curación de enfermos del cuerpo y del alma. En la antigüedad, dentro de la historia bíblica, la aparición de brujas es escaso. Sin embargo, son condenadas por el profeta Moisés. No obstante, se alude a Saúl consultando a una bruja para así poder hablar con Samuel, ya muerto. Es difícil llegar a concretar una visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad. Sin duda, en ese tiempo, la misma era reprobada o al menos temida por amplios sectores de la población, e incluso prohibida. Oficialmente, desde el año 450 antes de Cristo, en Roma, se puso en vigencia la Lex Cornelia, la cual prohibió la práctica de la brujería y condenaba a muerte a aquellos que se daban a los procedimientos de la brujería. Aquella ley romana decía, los adivinadores, los hechiceros y los que hacen uso de la brujería con malos fines, los que evocan a los demonios, los que intentan confundir con insistencia y violencia, los que para perjudicar emplean imágenes de cera, serán castigados con la muerte. Al comienzo del medioevo, Clodoveo I, rey de los francos, del año 481 al 511, promulgó la llamada Lex Salica, condenando a las brujas a pagar fuertes multas. Y en lo que respecta a Carlo Magno, su código de leyes establecido entre los años 780 a 782 contemplaba la prisión para los adeptos a la brujería. Pero es en 1326, a través de una bula pontificia, del papa Juan XXII, que podemos decir que realmente comienza una exacerbada persecución a las brujas, la que se extendió por cerca de cuatro siglos. El estereotipo de una bruja está presente desde los juicios de los años 1420-1430 y se mantuvo durante más de dos siglos, aunque al promediar ese siglo XV es claro que aún no estaba bien definido y desarrollado. En realidad, fueron los procesos judiciales y la tradición libresca los que afirmaron y detallaron ese estereotipo. Y durante estos procesos dirigidos contra las brujas y los magos, las creencias y mitos se establecieron y se consolidaron. Después de haber vacilado en decretar la realidad de la brujería, la Iglesia Católica del siglo XV decidió publicar la bula apostólica Sumis Desiderantes Afectivos en 1484, seguido de un manual demonológico Maleus Maleficarum, expresión del latín que significa martillo de las brujas, escrito por dos famosos inquisidores domínicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Las ejecuciones de brujas se legitimaban por las confesiones que los inquisidores les arrancaban, a menudo bajo tortura, o engañando y confundiendo a las inculpadas con promesas mentirosas. Y Jan Bodin apoyaba y justificaba estos abusos declarando lo siguiente. Es cosa virtuosa, necesaria y laudable de mentir y engañar, con tal de llegar a la verdad y salvar la vida de inocentes. Y es condenable no recurrir a estas prácticas, arriesgando que los males y que la destrucción continúe. Al inicio, solamente desarrollados y dirigidos por gente de la iglesia, los procesos por brujería fueron luego encargados a los laicos. En 1599, el rey Jacobo I de Inglaterra mostró cómo es posible probar la culpabilidad de una indagada, pinchándola o bien echándola al agua. Si se le pinchaba y no sangraba, la susodicha era reconocida como culpable de brujería. Y por su parte, si se tiraba al agua a la mujer y no se ahogaba, también ello se interpretaba como signo de que la indagada era una bruja. Irónicamente, si la susodicha moría ahogada, se resignaban a decir que murió mostrando su inocencia. Fue en los siglos XVI y XVII en donde se sufrieron las persecuciones más horribles y numerosas. El paroxismo o locura colectiva de la cacería de brujas surgió cuando los tribunales civiles suplantaron el monopolio de la iglesia en relación a todo lo concerniente a la brujería. La casa de brujas conoció dos etapas álgidas. La primera entre 1480 y 1520 y la segunda entre 1560 y 1650. No obstante lo señalado, corresponde aclarar que la imagen estereotipada de las brujas se fue conformando poco a poco entre los años 1400 y 1450, y que las últimas persecuciones y los últimos procesos recién concluyeron hacia el fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Historiadores e investigadores estiman hoy en día que el número de víctimas se situó entre 50.000 y 100.000, contando tanto los condenados a la hoguera por los tribunales de la Inquisición como los condenados por la Reforma. Obviamente nos estamos refiriendo a un número elevado de afectados en proporción a la población europea de la época, y entre estos condenados a muerte se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres. Estas mujeres que fueron acusadas y condenadas, y en algunos casos también su descendencia, sobre todo si se trataba de niñas, frecuentemente pertenecían a las clases populares, y entre ellas solo una minoría hubieran podido ser catalogadas como enfermas mentales o como auténticas criminales. La mayoría de las condenadas en esos días eran de todas las edades y condiciones, y de diversas confesiones religiosas. Con frecuencia se trataba de parteras o curanderas, pues los remedios de estas últimas se basaban en una farmacopea tradicional, consistente en brebajes y también en infusiones o decocciones de raíces y de hierbas, o mejor conocido como fitoterapia. La población de entonces, esencialmente rural, no tenía otro recurso para intentar tratar algún mal que recurrir a estos procedimientos ancestrales, lo que claro, a la consideración de personas más cultas, daban a pensar en la magia y en la brujería. Más adelante, en el siglo XV, en Francia, Luis XIV reemplazó las ejecuciones a muerte por destierros de por vida. En Inglaterra, la ley contra la brujería fue definitivamente abolida en 1736, lo que desgraciadamente no impidió el ahorcamiento de la última bruja inglesa en 1808. Las últimas condenadas que fueron quemadas en Europa datan del fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX, si bien el término genocidio tal vez no sería el más apropiado para aplicarlo a la situación que aquí nos ocupa, muchos feministas definen hoy en día esta horrenda batida contra las brujas como un crimen contra la humanidad, mientras que otros admiten que las injustificadas persecuciones y ejecuciones por sospechas de brujería perfectamente se acercan o se asimilan a lo que en el siglo XX ocurrió a los armenios en Turquía o lo que ocurrió a los judíos en Alemania y Polonia. Por lo general, se creía que las brujas volaban de noche, con frecuencia con luna llena, pues ambas, luna y bruja, estaban relacionadas entre sí. Esta idea posiblemente se remonta al culto de Diana. Los fieles a la diosa Diana, la veidad romana de la luna, creían que ciertas mujeres podían volar las noches de plenilunio, cuando Diana estaba presente. Las brujas vivían rodeadas de sus animales favoritos, los que las servían aportando ciertas y determinadas ayudas mágicas. Esos animales, el gato negro, el cuervo, el sapo, la araña, la rata, la liebre, etc., tenían en común con su dueña el ser temidos y malqueridos, ya que en muchos aspectos eran fiel reflejo de la bruja misma. Cuenta la leyenda que las brujas dominan el poder de metamorfosearse, es decir, transformarse temporalmente en algún animal, lo que en muchos casos, según se cuenta, les permite cometer más fácilmente sus fechorías sin ser reconocidas. Adoptando forma de liebre, las brujas tenían costumbre de reunirse en congreso, y la rapidez que esa forma les ofrecía les permitía escapar con más facilidad de posibles perseguidores. Las orejas grandes de esos animales también eran una gran ayuda para espiar de lejos sin ser percibidas. Como dato curioso que seguramente sabes, se dice que poseer una pata de conejo o liebre es de muy buena suerte. Esto porque supuestamente era considerada como una especie de amuleto, y prueba de que una bruja había quedado manca, y por tanto, privada de sus poderes. El búho o lechuza con frecuencia también ha sido asociado con las brujas, porque es un animal nocturno, con grandes ojos para espiar y con capacidad de emitir gritos escalofriantes, presagio de acontecimientos terribles. Por desgracia, esta leyenda ha dado pie a que gente ignorante mate a animales inocentes que se vean ligeramente sospechosos de ser una bruja en estado de metamorfosis, un acto totalmente despreciable. De la realidad al mito, la figura de la bruja ha sido siempre controversial. Si bien es cierto que durante siglos miles de mujeres fueron asesinadas injustamente por autoridades civiles y religiosas que acusaban irresponsablemente a estas mismas de llevar a cabo actos de hechicería, también es cierto que la brujería y las brujas existen, generalmente para realizar actos despreciables y cobardes de magia negra. En México, uno de los lugares más conocidos en donde se comercializan artilugios para llevar a cabo la práctica de la brujería es en el famoso Mercado de Sonora, lugar muy cercano al centro de la Ciudad de México. Allí se encuentran miles de artículos relacionados con la magia y el esoterismo. Asimismo, también se encuentran decenas de locales en donde se ofrecen servicios esotéricos, desde los más simples como lecturas de manos, cartas, café, etc., realizado generalmente por pseudo-psíquicos o brujas de poca monta, hasta grandes trabajos de magia realizados por brujas profesionales, a las que recurren personas con deseos y caprichos como amarres, limpias, pócimas para obtener prosperidad en los negocios, eliminar malas vibras y cosas mucho más densas como obtener poder o realizar un trabajo en contra de algún enemigo para ocasionarle enfermedad, dolor, problemas o la muerte. Como dije anteriormente, a mi parecer, la brujería es uno de los actos más cobardes y ruines que puedan existir, ya que si quieres arreglar algo con alguien, hazlo de frente, dándole a tu oponente la oportunidad de defenderse. Si quieres conquistar a alguien y ganarte su corazón, hazlo inteligentemente. Si quieres obtener poder, hazlo profesionalmente y no recurriendo a hechizos, encantamientos o invocaciones, a entidades espirituales que tarde o temprano te lo cobrarán muy, muy caro. Con respecto a las escrituras bíblicas, existen 33 pasajes entre el Nuevo y el Viejo Testamento que hablan de manera negativa de la adivinación, la magia, la hechicería, la brujería y el azar. Es decir, condena y rechaza a los seres humanos que realicen este tipo de actos. Pero, ¿por qué? Ciertamente, el tema de la magia y la hechicería son muy llamativos para el ser humano. Son atractivos y apasionantes. Sin embargo, como mencioné, en 33 partes de la Biblia se rechaza que las personas participen en estos actos de manera activa o parcial. Esto porque evidentemente son actos de trampa, de tomar atajos para tener ventajas sobre otros, ocasionando muchas veces daños terribles a terceros. También, porque practicar brujería o consultar a brujas es como querer pasar sobre el control y equilibrio que Dios tiene sobre las cosas. Es decir, es violar el camino natural que tiene la vida. O dicho de otro modo, es como intentar jugar a ser Dios. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, corran a la página web oficial de El Verbo www.elverbo.org en donde encontrarán los mejores artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olviden, www.elverbo.org Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.